Todo lo que ocurre en un minuto Nacen más de 250 niños Despegan 58 aviones a la vez Se producen 3 asesinatos Se casan 116 parejas Se producen 90 divorcios Se publican 100.000 tweets Se suben 243.000 fotografías al Facebook Se generan 2.468.117 kilos de basura Se hacen 3.8 millones de búsquedas en Google Se envían 204 millones de correos electrónicos Se miran 694.444 horas de videos de Netflix Aparecen 1.300 nuevos usuarios de teléfonos móviles Se ven más de 4.5 millones de videos en YouTube Se roban 8 coches a la vez Caen 360 rayos Se consumen 6.600.000 litros de petróleo Ocurren 5 temblores 107 personas mueren de hambre en el mundo Se publican 200 libros Tú parpadeas 12 veces El espacio se expande 4.500 kilómetros Él se mueve 4 metros Un beso durante un minuto quema 26 calorías Y tú acabas de ver este video en un minuto